La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Suscríbete! 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 Quiero mi nación, quiero mi amor Quiero mi nación, quiero mi nación Quiero mi amor, quiero mi nación ¡Gracias! 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 Muchas gracias, muchas gracias. Ay, amor de mis amores, te vengo a entregar mi boca. Ando llena de ilusiones y quiero besar tu boca. Quiero que si te gocitas, que soy un momento de la lucha. Pero no soy bonita, quiero que te casas con calma. Oye, amor de mis amores, te vengas, con calma y hay ojo. Pero antes de ti en mis cuentos, mi vientre se metí a los rumores. Debería de todos los rumores, a la luz de otro culo. Quiero mirar tu mina, en el oficio del rubro. y quiero estar en tus brazos llamo de luz y de luz por tu dios muchas gracias vamos a ti cuantas noches de tu vida habrás pasado por ti con tantoras estrellitas y solo Dios te les digo siempre por la traición por tu cara, por la tuya con tantoras estrellitas decirles una voluntad ¡Oye! ¡Ven! 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 ¡Gracias!